hola 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 estamos colocando una cinta de reflectante a esta zona donde prácticamente para ya habíamos colocado estos dos de ahí estos dos tubos para que los vehículos no entre ya que enfrente hay una jive y lo hemos colocado en la parte de aquí una cinta reflectante para que esta cinta por la noche automáticamente pues tenga esa y vamos a colocar otra en la parte de aquí la parte de aquí para que se vea por la noche y por lo menos para que no pegue un castañazo en ningún vehículo venga hasta luego